A las 7 de la mañana, 36 minutos, tenemos otra buena noticia y es que ya se discutió en primer debate el proyecto de reducción progresiva de la tarifa de Transmilenio y del SITP. Ahora, por supuesto, falta que sea debatido en el Consejo en Pleno y de ser aprobado, pase a sanción de la alcaldesa mayor de Bogotá. Todos los detalles a continuación. Se aprobó en primer debate el proyecto de acuerdo que busca la reducción progresiva de la tarifa del pasaje de Transmilenio y SITP durante los próximos años. Tenemos un hueco de más de un billón de pesos y seguramente va a aumentar. Ha aumentado con los años y por cuenta de la crisis que estamos viviendo va a seguir aumentando. La propuesta puntual pretende que la alcaldía diseñe nuevos mecanismos para la recolección de recursos sin que esta responsabilidad recaiga en el bolsillo de los ciudadanos. Pueden ser las que están contempladas en el plan de desarrollo, plan nacional de desarrollo, cobros por congestión, cobros por parqueo en vía, cobros por contaminación, temas relativos a la gestión del suelo. Para el experto en movilidad de la Universidad de La Salle, es una medida política sin soporte financiero y no aporta a la solución de los problemas de las familias de menos ingresos, que puede ser viable, pero no económicamente conveniente. Tendríamos algunos otros sectores del gobierno que se verían afectados, por ejemplo, salud, seguridad y educación. Entonces, los beneficios que estaríamos trasladando a estas comunidades de estratos unidos, principales usuarios del transporte público, entrarían a competir contra otros beneficios que no se podrían ofrecer en estos otros sectores que son también importantes para la economía. Para Alexander Reyes, líder de investigación de la Universidad Santo Tomás, la medida permitirá generar una estabilidad en el precio de los pasajes y un alivio a las familias que más lo necesiten. Una persona en promedio puede utilizar 158 mil pesos para desplazarse de manera mensual y más si son los estratos bajos, es un porcentaje que equivale casi al 17% del salario mínimo. Entonces, lo que quiere hacer es un apoyo en primera instancia hacia ellos. Se espera que el proyecto de acuerdo sea debatido por el Consejo en Pleno y de ser aprobado pase a sanción de la alcaldesa mayor.